Esta es la Actualidad Internacional Ford presentó el nuevo Edge 2015, su crossover global. Sí, el nuevo Edge, posicionado por tamaño y equipamiento por encima del Krug Escape, comercializado hasta ahora en América, cruzará el Atlántico y se sumará a la línea de vehículos globales de la compañía. El nuevo Edge, según trascendió, se ofrecerá en Europa con un motor diésel 2.0 TDSI de 180 caballos, asociado a una caja manual de 6 velocidades en su versión base. Se calcula que consumirá tan solo 5.7 litros cada 100 kilómetros. La opción Sport llevará otro motor diésel de 2.0 litros, pero con una potencia de 210 caballos, asociado a una transmisión secuencial de doble embrague Power Shift, y su consumo rondará en los 6.1 litros cada 100 kilómetros. El nuevo Edge 2015, cruza una imagen moderna, atrevida y distinguida, sin olvidar los trazos básicos del modelo original. En la trompa, lo más llamativo es su enorme parrilla, con el logo del óvalo azul en posición central. El capot es bastante elevado, mostrando una imagen robusta que se complementa con un difusor negro ubicado en los paragolpes, que le agregan dinamismo y deportividad. Visto de perfil, se manifiesta su elevada línea de cintura, consiguiendo disimular los más de 4.6 metros de longitud. Según el modelo, ofrecerá llantas de aleación de hasta 20 pulgadas. Las ópticas posteriores se destacan por incluir la tecnología LED. La inclinación del portón trasero es también una de las señas características del nuevo Edge. Se calcula que su lanzamiento será a mediados de 2015. ¡Suscríbete al canal!